Irradia confianza y seguridad en sí misma de pies a cabeza. Pisa con fuerza en el mundo del cine desde los 12 años y hoy compagina su carrera profesional con la de ser mamá de dos niñas. Jessica Alba es la nueva imagen de la campaña Break Free The Brown, un llamamiento a todas las mujeres del mundo para apoyarlas a que se liberen de sus propios miedos e inquietudes y se sientan bien. Según un estudio de la doctora Julia T. Wood de la Universidad de Carolina del Norte, lo que otras mujeres dicen acerca de nosotras afecta a la forma en que sentimos, un punto de vista que puede reforzar nuestros miedos o bien generar mayor confianza en nosotras mismas. Según la doctora Wood, cuando una mujer es generosa y comparte una opinión positiva con otra, ambas experimentan emociones positivas. La actriz nominada a los Globos de Oro hace gala de ello y comparte con nosotros su secreto de la vida. Una mujer que se cuida por dentro y por fuera para mantenerse radiante todos los días. Lucir un cabello y una piel perfectas son los secretos de belleza de una estrella al alcance de todo el mundo.